Un segundo chicos, antes de meternos en materia, quiero daros las gracias por el tremendo apoyo que le estáis dando al canal Tanto en comentarios, suscripciones, también en Instagram, en Twitter, en todos los sitios me apoyáis muchísimo Así que quiero daros las gracias de todo corazón, en serio, el canal ya sabéis que sin vosotros no es nada Y lo segundo, quiero pediros que partáis especialmente este vídeo a likes Lo primero, si os gusta este tipo de vídeos hablando de fichajes y de salseo Y lo segundo, porque traemos sorteo Inside, ahora os explico ¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog donde hablaremos del mercado de fichajes en general Tanto rumores como fichajes confirmados Antes de meternos en el meollo, os traigo un sorteo de parte de los amigos de Logitech Os explico, les escribí y dije Logitech, hermano, tengo lo que viene siendo un ratón que igual tiene más años que Arbeloa, ¿vale? En serio, os lo voy a enseñar Y de cable, ¿vale? O sea, fijaos Y de Logitech, ¿vale? O sea, pero el logo ya prácticamente está en la B No sé si te vas a enfocar, cámara, creo que no, ¿no? Vale, ahí lo veis, ¿eh? El símbolo completamente borrado Bueno, el ratón ya lo veis, tiene más años que yo Y bueno, pues me apetecía cambiarlo porque ya Esto y esto Ya iba un poco mal, ¿vale? Iba un poco mal Entonces me dijo Logitech, hermano, el OP crack de cracks Por supuesto que te vamos a mandar un ratón para ti Y otro para que sortees con tus suscriptores Dije yo, oh, por favore, pero bueno Así da gusto, hermano El ratón que me han enviado, chicos, es el G603 Esto ya hay otra movida Este ratón, pues está tranquilamente, no sé si cuesta en Amazon 80, 85 pavos O sea, que hay un ratón muy top Tiene diferentes modos Y es ratón gaming, de esto que se llama Que si jugáis al LOL o si jugáis al ordenador con el ratón Pues seguramente flipéis en HD 4K El ratón, bien, muy bien Inalámbrico, bueno, eh... Increíble Y ahora hago así magia y me va a aparecer aquí en la mano ¡Pah! Ahí lo veis, chavales, el ratón, ya lo tengo en la mano Bueno, un ratón muy guapu, tíos, ahí lo veis A ver que se enfoque Muy molón, así, no oye de colores llamativos ni nada de eso Pero me gusta bastante Ahí veis que tiene dos modos Uno, digamos, como menos sensible y otro más sensible Si necesitáis ahí que vaya la cosa fina También tenéis aquí los accesos laterales Bueno, el botón aquí encima La rueda, que fijaos No suena, eh... No suena como la otra, que parecía una carraca Y aparte tiene un tacto, pues, muy prestosín, muy suave No sé, no pesa, no pesa nada Va muy bien Y ya estuve editando vídeos con él y la verdad que muy bien O sea que, si queréis participar, ¿vale? Y ganar, pues, un ratón como este, ¿eh? Completamente gratis del free, del chill, in the house Solamente tenéis que hacer unos pequeños pasos Que viene siendo En Twitter he puesto un tuit En Twitter he puesto un tuit O bueno, ¿vas a poner en Twitter una publicación de Facebook? ¿No vas a poner en Twitter un WhatsApp? Por favor, ¿dónde vas a poner un tuit? En Twitter, López, que madre mía Tenéis un tuit, os lo dejo abajo en la descripción Y lo tendréis fijado en mi perfil ¿Qué tenéis que hacer con ese tuit? Retuitearlo Y tenéis que hacer lo que trae ahí Que básicamente es Seguirme a mí Seguir a Totiu Logitech España Y dar retuit Y bueno, evidentemente, si estáis suscritos al canal Pues, oye, mejor que mejor, ¿vale? Ya que os traigo sorteos Pues que luego os aproché Yo voy a dejar esto por aquí Que se vea ahí Ole ¿Cuándo va a ser la fecha del sorteo? El sorteo lo haré en el momento en que llegue a 50.000 suscriptores Estamos cerquísima Falten unos 2.300 o una cosa así La cosa va muy bien La cosa va muy rápido Seguro que llegamos de aquí a una o dos semanas como mucho Así que bueno, si ya sabéis Si os suscribís, cuanto antes os suscribáis Cuanto más os suscribáis Primero lo sortearé Y bueno, pues el ganador lo diré por Twitter Lo diré también en un vídeo y demás Así que mucha suerte a todos Os invito a que participéis Completamente gratis Si no tenéis Twitter, os lucreáis Que no tardáis ni dos segundos y medio Y ya está Y tampoco va a ninguna parte Ahora sí, vamos a empezar a hablar de jugadores de fútbol Adelante y adelante Vale, lo que os traigo por aquí Son unos jugadores que Bueno, pues tras varios días de mercado Que ya hablamos de algunos que estaban confirmados Se mueven de un equipo a otro Son así los que a mí más me llaman la atención Ya sabéis que en fichajes hay muchísimos Rumores hay otros muchísimos Pero estos son así jugadores que me llamen la atención O que son bastante míticos Tenemos el traspaso de John Guidetti a la vez ¿Vale? Es una cesión No es un traspaso Pero me causó No sé, un poquitín de Como de Impacto Porque, a ver John Guidetti Me parece un delantero muy bueno En el Celta De hecho hizo muy buenos partidos Hizo muchos goles Hizo, no sé Me parece un delantero muy bueno Y se va al Alavés En calidad de Cediu Que me sorprendió En plan de Joder, pero ¿Por qué no juegan el Celta? ¿Por qué lo ceden? O sea, no sé No sé qué opináis La gente del Celta de por aquí Pero es que No sé Me parece un lujo excesivo Permítite ceder a Guidetti El pito Abelardo encantado en el Alavés ¿Sabes lo que te digo? Otro que también me moló bastante Es la operación de Miralas El mítico Miralas Que cuando te salía en el FIFA MI Belga Y salía Miralas Y tú No, no llegas a Ar y tal Bueno, pues Miralas Se va del Everton al Olimpiakos En calidad de Cedido también ¿Vale? Una cesión Lo mismo Bueno El FIFA no nos afecta mucho Porque casi nadie usa la Liga Griega Pero como fichaje así llamativo Pues sí que me resultó bastante impactante También tenemos Bueno, evidentemente El que todos sabéis De Coutinho al Barça No os voy a decir nada nuevo No os voy a dar mi opinión Básicamente porque me parece un fichajazo O sea, me parece increíble Una pena que venga lesionado Que tenga ahora que adaptarse Y que pasar un tiempo Hasta que se recupere Pero vamos Y un fichaje top O sea, muy top Un fichaje increíble Así que ahora está sonando De que el Madrid quiera Salah Pero vamos Que el Liverpool Si ahora el Madrid ficha a Salah El Liverpool es que macho Va a luchar por el descenso ¿Sabes lo que te digo? Por algo ficharon un defensa Dijeron Vamos a vender a todos los de arriba Amarrar empates hermano Cate Nacho En la Premier con el Liverpool No creo que vendan a Salah O sea, no creo que puedan permitirse Ahora mismo el lujo de vender a Salah Porque si no arriba Quedaría Firmino Sturridge Que está en la auténtica B Ings Que no sé ni siquiera Si sigue ahí No sé No sé quién va a meter los goles Y quién va a hacer peligro En el Liverpool Si se pira a todo el mundo Pero bueno Cosas de tu tío Florentino De tu tío Klopp Y de Jürgen No hay un jugadorazo No hay una cosa que digas tú Madre mía Qué fichaje estelar Pero sí que hay Peculiar Nigel De Jong De Jong No sé si os acordáis de él Fue uno que clavó una patada en el pecho A Xavi Alonso Que casi le parte en dos En el Mundial En el España Holanda Que solo fue amarilla ¿Vale? O sea, solo fue amarilla Porque como no hay partido El esternón No fue roja Bueno, la cuestión Nigel De Jong Se va del Galatasaray Estaba en Turquía Al Main Se va para Alemania Traspasado gratis ¿Vale? O sea, el traspaso gratis Mítico En plan de Liberamos una ficha Crack Marcha de aquí Antes de que mates a alguien Pues se va para el Main O sea que bueno Un poquitín llamativo Tal vez el traspaso Otro que también Se va gratis A Poca Juniors Que este sí que me mola muchísimo Y creo que a vosotros también Porque supongo que lo incluirán En el FIFA Tal vez no sea muy bueno Y demás Pero el Apache TV Que vuelve de la aventura china De estar por China Ahí amasando dólares Vuelve a Poca Juniors A mí me mola Me mola mucho si traspaso Me mola mucho si fichaje Creo que va a venir guay a Poca O sea Me parece que puede aportar aún en Poca Puede aportar aún al fútbol Y bueno pues Carlitos El retorno otra vez Ya marchó en su día Volvió Volvió a pirarse Y ahora vuelve otra vez A ver si la tercera es la definitiva Y joder Que se quede en Poca Y se retire en Poca Joder Otro delantero Cuyo nombre No es especialmente largo Y se llama Jo ¿Vale? Ya sabéis Jo Seguramente que os suene Se va de Corinthians A el Nagoya ¿Vale? El Nagoya de la liga japonesa Eh... Dices tú Pero bueno Jo tampoco era un gran jugador El Nagoya ¿Qué me importa a mí? La liga japonesa Vale La movida es que pagaron por él Nada más Que 11 millones de euros O sea Fueron a Corinthians A pichar A Jo Por 11 millones de euros Mamma mía O sea También sabéis lo de Bacambú Que se pira Del Villarreal Para China Pues no sé si paguen en total Creo que había mirado datos Entre lo que paguen de traspaso De impuestos Y de contrato Y de no sé qué 175 millones de euros O algo así La operación por Bacambú Pero no sé Eso ya hay otra movida O sea Es que eso ya no tiene sentido ninguno Pues bueno De hecho Jo De Corinthians Al Nagoya Nagoya que rima con No sé Dejádmelo en comentarios Otro traspaso Con dólares de por medio Es Tosun Que se va Desde Besiktas Al Everton Por 22 millonacos De euros Así como que no quiere la cosa Pa 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 22 millones de euros Uno encima de otro Para llevarse A Tosun Del Besiktas Al Everton Bueno Si funciona No sale caro Pero ojito Penúltimo fichaje No es algo espectacular No es algo ultrayamativo Pero sí que es Un salto entre continentes Tagliafico De Independiente Se viene a Europa Para jugar en el Ajax De Amsterdam En un traspaso Que costó 4 millones De euros Tagliafico ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué me llama la atención? Pues porque Hay un jugador Que sale muchísimo En el FIFA No lleva al jugador En el FIFA Lo que pasa que Tal vez para hacerte Lo que viene siendo La Liga De Argentina Pues no va muy allá Ahora bien Para Holanda Tampoco es una liga Especialmente competitiva En el FIFA Pero bueno El traspaso está ahí Y son 4 millones de euros Para ello os lo dejo Y el último fichaje Que en parte me da pena Porque hay un jugador Mítico Un jugador que fue Top mundial Uno de los mejores Lanzadores de faltas Que vi yo También de los mejores Pasadores Wesley Snyder Chicos Que sabéis que está En el Niza Mejor dicho Estaba Se va a Catar O sea No estaba casi jugando En el Niza Tampoco tuvo mucho Mucho salseo No jugó mucho En el Niza No llegó a Hacerse un hueco A encontrar regularidad Como lo queráis llamar Se va a Catar Se va exactamente Para el Al Garafa O algo así Se pronunciará No sé cómo se pronuncia Exactamente Gratis Pero bueno Que ya Snyder Otro de esos Mediocentros mágicos Con los que disfrutamos Muchísimo Pues que se va Al carré Y así de salseo De jugadores Que pueda sonar Que se vayan a mover En el mercado Evidentemente El que os comenté De Salah Sigue activo Quepa Que parece ser Que ahora está parado Que más sonaba por ahí Ojo Que tenemos a Landon Donovan Que igual Vuelve a Descolgar las botas Porque ya las había colgado Una vez Las descolgó Las volvió a colgar Y parece que puede ser Que las vuelva a descolgar Para irse a jugar A México A la Liga MX Al León O sea No sé si será verdad Si será mentira Lo leí No sé en donde lo leí Pero ahí está Ahí está la posibilidad De que Landon Donovan Vuelva a estar en activo También tenemos El posible traspaso De Arda Turán Al Basak Se giro Algo así Por 15 o 20 millones de euros Que me parece una locura O sea Pagar por Arda Turán Ahora mismo me parece No sé Tirar la pasta Otro que también suena Que podría irse Del Borussia Dortmund Sería Schurle rumbo Inter Milán No sé cómo lo veis No sé si será verdad Yo estos son rumores Que saco por ahí De internet También tenemos El del Papu Gómez ¿Vale? El Papu Gómez El de baila como el Papu Mítico Papu Gómez Del Atalanta Suena Que podría Irse al Liverpool Que yo no sé Si será verdad O si será mentira Pero ojo Porque como recambio Coutinho Si se pira Salah Pues Coutinho O sea Coutinho Papu Gómez Y Walcott A Leverton También suena Que Leverton Está preparando Una oferta Si no me equivoco De unos 20 millones Para el Arsenal Por Walcott Que ya sabéis Que en el Arsenal Tampoco está jugando Especialmente Deulofeu Sonaba para el Napoli Creo Por otros 20 millones O algo así Esto que voy soltando Son bulos ¿Vale? Esto ya no lo he confirmado Ni mucho menos Son bulos Para que vosotros opinéis abajo Y Bueno Tenemos aquí En Gijón En el Sporting Como lo queráis ver Tenemos lo de Joni Que parece ser Que va a llegar a buen puerto Porque El Málaga pedía X dinero Por la ficha del jugador ¿No? Imagínate que Joni cobra 100.000 euros Pues el Málaga decía Pues tiene que ser Que me pagáis Esos 100.000 euros El Sporting decía Que pagaba 50.000 euros No sé que números exactos Deciros Porque tampoco los conozco No estoy metido en la negociación Pero bueno Imaginaos que el Sporting Daba la mitad ¿No? Y el Málaga dijo No, no, no Llegó el Granada Y dijo el Granada Nosotros pagamos Pero Joni dijo Yo quiero ir para el Sporting No quiero ir para el Granada Y dijo el Sporting Venga subimos un poco la oferta Y Joni dijo Venga pues yo me bajo un poco El sueldo Pierdo pasta Y ya está Y se Parece ser Que las negociaciones Están avanzadas Que está todo ahí Más o menos Más o menos Como que se va a hacer Pero aún no hay nada oficial Esto oye todo Lo que va saliendo por prensa Y demás O sea Joni cerca del Sporting Muy cerca Caliente Muy caliente Extra caliente No lo sé Pero parece ser Que va a llegar el perdigón En cualquier caso Si esto sucediera Habría vídeo íntegro Hablando de ello Otro que suena Que también Pero oye Para salir Que no sé dónde coño lo vi En la gacheta de los Sport O algo de esto Barba Federico Barba El central del Sporting Que Luquier la Sampdoria Porque por lo visto Querían a un fulano Pero si fulano No se sabe si podrá ir Entonces igual Fichen a Barba O igual tengo una oferta por Barba No sé si será verdad Si será mentira Yo no quiero que se pire Barba Pero bueno Si lleguen con toda la pasta ahí Que se yo Esos son rumores Así que ahí es lo que hay Y hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Que no os haya aburrido mucho Así con todo este salseo Con esta cantidad de jugadores Recordad que abajo Tenéis el tweet Con el sorteo Para todos vosotros A los 50.000 subs Diré el ganador Espero que participéis Que dejéis un buen like Que sigáis dando caña Y amor al canal Que sinceramente Va muy a fuego Me mola muchísimo Y yo pues nada Me despido Hasta la próxima Un brazo Crack de crick De crock de crock Chao Chau 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 Chau